A nombre de las familias de Fundet y del Centro Victoria 10, les entregamos este chaleco que simboliza nuestro dolor por la desaparición de nuestros seres queridos, desaparecidos, pero también la organización y la lucha por encontrarlos. Se los entregamos para que lo porten con la dignidad y la esperanza que nos anima a buscarlos. Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Gracias. Gracias. Bueno, y aquí también los compañeros. Y también dejaron aquí, ya no pudieron esperar, pero los compañeros de la Sierra Tarahumara, un recuerdo también desde el espíritu, la esencia y la esperanza combativa de los rarámuris. Gracias. Bueno, vamos a comer y regresamos a... Está con nosotros Tatiq Raúl. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!